¡Eh! Voy a llevarte atrás en el tiempo. Imagina un tiempo en que Home está casi terminado. Todo parece hermoso, pero aún quedan fallos técnicos que pulir. Así que envían equipos de analistas Alpha para ponerlo todo en orden. Incluido nuestro equipo Alpha AFK. Ahora avanza hasta hace dos semanas. Home queda perfecto y todos nos preguntamos ¿Quién será el próximo en contratarnos cuando empecemos a sentir que nos observan? Mira esto. Guapa, ¿eh? Es Jess, la líder del equipo. Mola un montón y nos cuida mucho. Pero siempre ha tenido una faceta misteriosa. Así que si durante un tiempo no sabemos de ella, no nos alarmamos. Hasta que aparece esto. No hemos vuelto a saber de ella. ¿Qué es eso de sí? No creo que tenga nada que ver con Home. Entonces estaba trabajando en... ¿Otra cosa? En cualquier caso, Jess nos necesita. Antes de desaparecer, hizo algo en la central. Recodificó Stapler y las cápsulas. Podría ser una pista. Creo que el sí ese está oculto en alguna parte de Home. Aquí es donde entras tú. Sospecho que nos vigilan. Tienes que ayudarnos a dar con Jess y el sí. No podrán controlarnos a todos. Buena suerte. No podrán controlamos la vida. Gracias.